Leer ese tipo de letra y traspasarla a una ficha catalográfica que se va a activo a la sala de investigadores para que aquellos interesados puedan consultar. Entonces, por favor, les voy a dejar un poco de silencio porque en todas las áreas hay oficinas donde la gente trabaja. Entonces necesita la mayor concentración. En este pasillo está dedicado a Melchor María Mercado, quien fue un platense que nace en finales del siglo XVIII y viaja por toda Bolivia retratando la vida social de entonces. Podemos ver inicialmente que va a las tierras altas, va a Beni más o menos, y retrata a las mujeres vayándose en su estado natural, totalmente normal. Pues se hace mofa también del trabajo del arado, como un buey arándolo con dos hombres. Se tiene fiestas religiosas, como la fiesta de niños, se tiene la fiesta de carnavales, se tiene la fiesta de los danzantes, máscaras, como las élites, retrataba como las élites hacían sus fiestas. También tenemos aquellas de cómo hacían las velas, cómo las transportaban los indígenas. Se puede ver cómo los hombres bailaban estrazados de componeras, esto es en Sorata, que permanece un gran tiempo, hace planos, diseños de las ciudades, de las plazas. Estas láminas las conserva el departamento de archivos, tienen el tamaño carta, entonces se han ampliado para que puedan ver lo bonitas que son. Tiene también cómo trabajar la siembra, cómo trabajar la cosecha. Pasemos, por favor. Gracias. Y aquí está la tesis de Pulacayo. Ustedes saben que él era uno de los contadores del POR, y es aquí donde él, si no me equivoco, nace en Oruro, precisamente en unas minas, donde trabajaba su padre. Y puede ver de cerca cómo era el trabajo, cómo era la explotección, cómo era el indígena que entraba a la mina, etc. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos aproximadamente 12.000 títulos de libros, solo libros. Aparte, tenemos en otro lugar la parte de colección y lo que es el tema de archivo. Entonces, cuando quieran consultar, esta biblioteca está a su disposición. Pasemos a la sala de 30 personas. Se tienen, a facilidad de los investigadores, enciclopedias, diccionarios, se tienen catálogos sobre lo que quieran, sobre minas. Tenemos catálogos sobre la guerra del Chaco, tenemos sobre la guerra del Pacífico, sobre las escrituras públicas. Esta parte, mis compañeros, tanto de archivo de biblioteca, les facilitan todos los libros, periódicos o documentos que necesiten consultar. ¿Qué hacer para ingresar aquí? Previamente, se hace una entrevista con la subdirectora y con un perfil de investigación sobre lo que les interese. Colonia, negros, mestizos, guerras, parte de lo que es república, lo que ustedes quieran. Aquí se ingresa para sacar una licenciatura, un trabajo de licenciatura, una maestría, un doctorado o proyectos personales o institucionales. Todo es previa autorización. Aquí pueden ver que tenemos todos los investigadores que siguen un protocolo que a través de una hoja de cardex o un registro se les hace su file personal. Ustedes vienen a llenar sus datos, nos prestan la fotocopia de su carnet o pasaporte en algún documento y nosotros les archivamos un cardex. Ese cardex es un número único, es como un carnet de identidad de la institución. Nosotros damos el servicio gratuito. Entonces, aquí nosotros vamos poniendo sus cardex y armando al frente a sus files personales. Aproximadamente tenemos como 1,800 a 2,000 investigadores registrados, a todo nivel, nacional e internacional. Mis compañeros son quienes les facilitan todos los libros que necesiten. Tenemos las bases de datos. Cuando hay algún título que les interesa o algún autor, hacen la búsqueda ahí y les sale qué tenemos de ese autor o qué tenemos de ese título. Entonces, ustedes anotan con la asignatura en una hoja de registro y les prestan a mis compañeros para que a través del montalibros el encargado de depósito les preste material. Nosotros tenemos dos encargados, el de libros y fondos documentales y tenemos al encargado de hemeroteca, de revistas, de periódicos, etc. Todo esto es un protocolo muy importante para sacar el material. Todo debe ser registrado y documentado. Nosotros también les damos el servicio de reprografía. Se pueden digitalizar o fotocopiar libros o materiales hasta antes de 1950 se digitalizan. Si el libro no tiene derecho de autor, se puede sacar copia de cierta cantidad. Nosotros no tenemos la atribución de hacer reprografías ilegales porque como nosotros sabemos la parte de los derechos de autor, entonces somos los encargados de proteger que los libros no se reprogra bien íntegramente ni parcialmente cuando tiene su seno, el que es de la parte posterior de la portada, desde donde te dicen siendo protegido por el individuo autor. Desde ahí no podemos sacar. Hay algunos que nos autorizan, se autoriza la reprografía haciendo mención de la, citando la fuente y otros que son de distribución gratuita que se puede sacar todo el material. ¿Alguna pregunta? Porque ustedes van a venir aquí a investigar en lo que se necesitan saber. Nosotros tenemos manual de investigador que se les facilita al momento del primer ingreso para que puedan revisarlo y ver qué se puede y no hacer. No pueden ingresar comidas, ni dulces, ni simples, no pueden ingresar pasos de agua. Todo se debe hacer afuera o en la cafetera. Lo mismo no se puede manipular directamente. Van a ver personas que tienen guantes, no están compartidos. Pueden traer sus portátiles e ir a trabajar directamente sobre lo que necesitan. Entonces hay algunos compañeros de historia que ya han salido, que están consultando en este momento. Hay investigadores igual, extranjeros, que vienen a tomar apuntes para explicar en sus táctiles. Por ejemplo, tenemos un señor de flujo de energía que es de la Universidad de París. Él da clase de historia hispánica de los siglos XV y XVI. Entonces, él está consultando todo el material de esa época para poder impartir clases. Entonces, también, no necesariamente es como una investigación, un perfil, sino que puede ser para saber y ampliar un poco más el conocimiento. ¿Preguntas? Ya, vamos a la restauración. Un piso por tu abogado. Sí, sí, sí. Si se ha dado un cambio por tu abogado, sí. Sí, claro. Sí. Los compañeros son expertos en la curación del papel. Pasen, por favor, al contorno de la mesa. ¿Ya están todos? Muy buenas tardes. Este es el lugar, o el taller, donde hacemos toda la recuperación de todo el material que está en deterioro, o que ha sufrido un deterioro por diferentes factores. Puede ser por la mala manipulación, el mal almacenamiento, falta de control en los depósitos, mala estantería. Entre ellos van a poder ver aquí un documento de las escrituras públicas, un documento de la colonia, que está en proceso de restauración. Y toda esta parte que ustedes pueden observar en blanco, ha sufrido humedad. Entonces, cuando un instrumento de papel sufre un deterioro por la humedad, se va desintegrando. En este caso se ha ido desintegrando esta parte. Esto está en proceso ya de restauración. Esta restauración se ha hecho en los equipos que tenemos, ya no manualmente, porque antes se hacía el trabajo en forma manual. Ahora ya se hace mediante equipos porque es lo que tiene la institución, ya los equipos. Acá van a poder apreciar otro documento de una donación de Santa Cristina. Aquí pueden ver, tenía un bichito que es el pececillo de plata. El pececillo de plata se come toda la pasta del papel. Entonces, se ha ido perforando, miren. Y esta parte que ustedes ven que les falta, ha sido la manipulación de la persona que ojeaba permanentemente humediciendo el dedo. Entonces, se ha ido destrozando. Ustedes tienen la costumbre de humedecer el dedo para pasar una boca. Es lo que sufre el papel. Este documento ha llegado sin tapa, totalmente deshojado. Se ha hecho la incuadernación respectiva. No tiene ningún tipo de adhesivo en el lomo. Está cosido con hilos de algodón y presillas que sujetan a las palmas. Se ha hecho su tapa y su respectiva caja para la conservación. Acá van a poner a apreciar ustedes el papel de la fresca. Es un papel de baja calidad, un papel con el uso y el constante, con la constante lectura de muchas personas. Y la luz que le da tanto la luz natural como la luz artificial, el papel se va a acidificar. En este caso es un papel bastante ácido, y la materia prima no es la misma que tenemos el papel continuo o el papel actual o el papel de la corona. Ya acá van a poder apreciar ustedes la restauración, la deshacificación del papel. ¿Han visto? El otro estaba más amarillo que es. Este ya es un papel deshacificado, se ha quitado el ácido y se ha hecho en lo posible toda la curación que necesita realizar. Este también ha sido una humedad. Ha sido eliminada las manchas solo hasta donde nos permite el papel. No se puede eliminar más porque podemos ir desintegrando más el papel y no se pierde la ley, la tinta. La tinta es bastante dura en estos casos, puede entrar al agua sin ningún problema, pero sí la calidad de papel la podemos ir perdiendo. Por eso solamente se permite hasta donde está el papel. Lo propio se hace la restauración de los mapas. Los mapas están igualmente, entran al agua. O sea, después de que el papel entra al agua, al entrar al agua pierde toda la solidez que tiene el papel, el apresto que tiene lo que sujeta la tinta. Entonces, una vez que sale del agua, hay que devolver el apresto que produce. Eso quiere decir la consolidación a base de productos naturales. En este caso, el que utilizamos más es metilsegurosa. Y los mapas lo propio. O sea, es un análisis efectivo del papel. La tinta para que pueda entrar al agua. Eliminar generalmente los mapas vienen en dos lados. Mucho mapa viene con una tela en la parte del revés, que es una tela de saquillo, pegado con, o encolado con un grudo. Entonces, todo eso tenemos que ir eliminando y dejar solamente el papel, el soporte del mapa. Y para eso se hace previo análisis del papel, de la tinta, todo lo que tengo. Una vez que entra el agua y sale, hay que devolverle nuevamente la consistencia a base del producto natural, que es el metilsegurosa. Hacer el colado respectivo de todas las alturas. La reintegración de las partes faltantes. Y se pone un refuerzo a los mapas, que es la tela del mosquitero con metilsegurosa. Y en algunos casos, si es muy duro el papel, con un adhesivo de estirico. Y eso va a mapoteca en forma externa. ¿Alguna consulta que ustedes quieran realizar? Seguramente la pregunta de ustedes es, ¿por qué los documentos están deteriorados? No es documentación de la institución, es documentación que ha sido, ustedes saben que la documentación que llega al archivo son de diferentes ministerios o de otras instituciones, o en algunos casos de personas particulares, como la compra o donación. Tenemos la compra de Guillermo Lora, toda la documentación de Guillermo Lora. Tenemos la compra de Walter Guevara, Arce, la donación con la colección de Gunnar Mendoza, y así otras colecciones. Y entre ellos se encuentra la documentación deteriorada. Esa documentación deteriorada es la que entra aquí al taller para hacer... ¿Alguna más consulta que desean hacer? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que le quieran? Existen aún los mapas antiguos de Bolivia, el mapa general. ¿Dónde está ahorita? Esto está en la biblioteca, espero. Y alguno de ellos ya está restaurado. ¿Está restaurado completamente? Sí. ¿Cuánto tiempo habrá visto? Generalmente hay uno de los mapas que se ha trabajado, me parece, de las seis meses, ocho horas. ¿De dónde se ha obtenido el mapa? El mapa estaba siempre nada, no sé, pero en roja. Los mapas son los de este, el trabajo más costoso. Porque como están enrollados, pegados a una tela con el engrudo, entonces cuando enrolla se van deshaciendo, rompiendo, entonces hay que ir eliminando y es lo más costoso. Es de mucha paciencia, evidentemente. Y mucho conocimiento en cuanto a la calidad de papel y de tinta que tiene cada documento. ¿Alguna otra consulta? ¿Las encuadernaciones? Perdón, sigamos. ¿Las encuadernaciones que usted se conoce? Bueno, en mi caso estoy como conservadora y restauradora de documentos. Tenemos acá tres muchachos que trabajan. Ellos han hecho un curso mediante la Escuela Taller Sucre, donde guía la materia de conservación y restauración de documentos. Se lo estudió dos años, ocho horas diarias, una hora y media de teórica y seis horas y media de práctica con la documentación del restituto. Han podido egresar cuatro gestiones. De las cuatro gestiones tenemos 21 jóvenes egresados, de los 21 tenemos dos trabajando acá, de la gestión 2003, 2005, 2009, 2011, y una señorita en la Casa de la Lugada. Y los demás esperando oportunidades de trabajo. Les comentaba, también se realizan las encuadernaciones, no el deterioro de las encuadernaciones, tanto de libros como de documentos. Se realiza manteniendo la originalidad. Si el libro ha sido encuadernado hace bastante tiempo, entonces se tiene que mantener el tipo de costura, el tipo de encolado y las tapas en el que tiene. Si es nuevo, lo propio, tanto en archivo como en biblioteca. Cada uno tiene su diferente tipo de encuadernaciones y cositas. Hay variedades de costura dentro de la encuadernación. ¿Alguna otra consulta? En cuanto a ustedes, seguramente les va a llamar la atención el tipo de escritura, todo eso, eso les va a poder explicar procesos técnicos de archivo, que es la paleografía. ¿Alguna otra consulta en español? Si digamos en un caso de las cinco, en las que estamos viendo, hay un determinado de la escritura. No se puede rellenar en la parte físico en este documento. Pero este documento pasa a la digitalización. Y seguramente un investigador en la base de datos, si tiene conocimiento y ha leído mucho, va a poder rellenar en la base de datos. Pero en físico y en el original, no. Está penado bajo ley. Gracias. 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 Gracias.